Hoy en películas así nomás, las peores y más espectaculares películas de zombi. Empiezo. Masacre zombi. La cosa empieza con un profesor de arrequeología que descubre algo increíble. Increíble. Pero real. Y ahí se va a abrir una cripta por donde sale un zombi y lo mata. Y de esa cripta empiezan a salir más y más zombis. Al otro día caen visitas a la mansión del profesor. Por un lado el matrimonio de Evelyn y James y su extraño hijo Michael. Este chico es un adolescente pero el actor que lo interpreta tiene casi 30 años haciendo que casi todas sus decenas sean rarísimas. Pero no se rían porque el actor que se llama Pietro Barzochin tiene una enfermedad de crecimiento. Por eso es raro. Así que si se rieron están cancelados. Hey man, now that's discrimination. Cuestión que Michael tiene un vínculo raro, rarísimo, con la madre. Oh my god. Oh mamá. Te quiero tanto. Necesito sentirme cerca de ti. Qué hermosa historia. O sea, bueno, está bien. Ahora tiene más sentido que el actor tenga 30 años. Menos mal. La otra pareja que llega a la casa es la de Janet y Mark. Ellos estaban chapando lo más tranquilo en el jardín cuando de repente... Si, los zombis que salieron de la cripta empiezan a atacar a nuestros protagonistas. La cosa es que ellos corren, corren, que te corren hasta que Janet se le engancha la pata en una trampa y ella empieza a gritar de dolor. Aunque en realidad no se entiende si le duele o está excitada. Los zombis atacan y nuestros protagonistas se refugian en la mansión. Y a pesar de que están en el medio de una invasión zombi, la empleada doméstica lo sigue atendiendo. Kathleen, ¿podrías ir y revisar el resto de la plaza? Gracias. Eso es explotación laboral. ¿Qué pasa, Juana? ¿Por qué te quedaste, Juanita? Loca. Cuestión que Kathleen va a revisar solo el pasillo y es atacada por un zombi con guadaña. Ahora te preocupas por el personal doméstico, caladura. ¿Qué pasa, Juana? Mientras tanto, Janet sigue complicado con el pie y sigue sin quedar claro lo que siente. Igual, el pie de Janet es el último de los problemas porque los zombis cargados con armas entran a la casa y pasa lo peor. Sí, Michael muere. Adiós, Michael. Siempre te recordaremos por ser un señor de 30 años. Y si la actuación de la madre les pareció exagerada, esperen a ver la del padre. Los zombis también atacan a Janet, pero sigue siendo ambigua su reacción ante los hechos. Cuestión que nuestros protagonistas corren de acá para allá y de allá para acá buscando un lugar seguro. Y James nos sigue deslumbrando con sus dotes para la actuación cuando se encuentra con unos monjes zombis. Y James muere. Mientras tanto, Janet. Otro que muere es Evelyn y a manos de su propio hijo zombi. Y se da el gusto de hacer lo que no lo dejaron hacer en la otra escena. Y ya en el éxtasis de la ridiculez, Janet se excita viendo a su novio peleando contra un zombi. Y al final los dos mueren a manos de los zombis y la película nos regala esta dura pero valiosísima advertencia. La tierra temblará, las tumbas se abrirán, vendrán entre los vivos como mensajeros de la muerte y habrá noches de terror a la pelota. Otra película, Tsunami Zombi. En el 2013 Anthony C. Ferrante y Thander Levin tuvieron un sueño. Una película con un tornado de tiburones. Una productora les hizo ese sueño realidad. Seis años después vuelven a demostrarnos que nada es imposible con esta obra titulada Tsunami Zombi. Así que si tienen una idea absurda para una película recuerden el consejo de las chicas. Nunca hay que perder la fe. Acá seguimos la historia de Hunter, interpretado por el gran, y me pongo de pie, Jan Siering. El emimísimo de Sharnado, el fetiche de Anthony Thander. Él es un marinero experimentado que un día está apagando fuegos más falsos que patada de monja y otro día está peleando contra zombis. Pero las risas se acaban rápido cuando los zombis aparecen. Al principio está todo tranca. Zombis que aparecen de a uno, como este que mata a la novia del amigo de Hunter. Pero después se complica cuando aparece el Tsunami Zombi. Cuestión que Hunter es el encargado de acabar con esta plaga y los va a enfrentar con el motor de una lancha. Con una bazooka Con electricidad Y con una de esas máquinas que usan en el capítulo de Malcom. Y la última arma que va a usar es un machete. Pero no es un machete ordinario. No les cuento más. Es verdad, lo cuento después. Por otro lado está Ray que acompaña a su novio a moribundo en el hospital y tiene que ver cómo se convierte en un zombi. Y ahí se va a cruzar con Kenzie, la novia de Hunter. Ellos se van a ir juntos y se van a cruzar con un zombi rarísimo que le falta una pata y está atado a una silla de ruedas. Por otro lado está Tani, la hija del policía que acompaña a Hunter. Ella corre que te corre que te corre por todos lados y llega a la casa de un científico. Entra y ahí descubrimos que está investigando con estos zombis para buscar una cura. Pero sólo descubre que el punto débil de los bichos es la electricidad. Y también está Samantha, la hija de la novia de Hunter que tiene un novio indie que le toca el ukelele a los zombis. Y por suerte lo matan. Y a todo esto parece que se viene otro tsunami de zombis. Uy, no lo puedo creer. Pero este no te lo van a mostrar porque bueno, cuesta plata. En fin, todos los personajes se juntan en la casa del científico y él le dice que el punto débil de los zombis es la electricidad. Entonces Hunter fabrica el arma perfecta. El grupo elaboró un plan para matar a los zombis, guiarlos hasta un charco y electrocutarlos. Se van todos a la playa y el policía para toda la aventura para explicarnos el origen de los zombis. Les pregunto a ustedes, jóvenes espectadores, te lo resumo así nomás. ¿Quieren escuchar la aburrida explicación del policía? ¿O quieren ver a Hunter matando zombis con un machete eléctrico y música de Naruto de fondo? ¡Machete, machete eléctrico! Si quieren saber la explicación se las dejo acá escrita así la leen mientras ven al policía sacrificándose por el grupo. La muchachada protagonista llega a la playa, tiran cables en un charco y los electrocutan. Y Ray también se sacrifica explotando una bomba para destruir ese costo que te convierte en zombis. La cosa termina con Hunter y su novia y la hija también recontentos porque mataron a todos los zombis cuando en realidad mostraron que había muchísimo más. Además hubo dos tsunamis en el pueblo, dos tsunamis que arrasaron todo el pueblo de haber muerto mucha gente. Pero bueno, ellos están bien. Última película. Lago zombi. Una chica estaba nadando en el lago lo más tranquila cuando de repente un zombi sale. Y no se bien lo que pasa porque en la película pasa otra cosa así que no te lo muestro. Pero al rato otra chica estaba llevando su carretilla lo más tranquila cuando de repente otro zombi sale y la ataca. Y una vez más, no queda claro si le está doriendo o lo está disfrutando. Con estos dos acontecimientos el alcalde le avisa a la población que algo está pasando con toda la tranquilidad del mundo. No hay nada que podemos hacer hasta que la policía llegue y descubre lo que está pasando. Tenemos que llevar el cadáver al hospital para una autopsia. Estoy seguro. Si algo está mal, la policía enviará a alguien. Ven, ven. Ponle voluntad a la concha de tu madre. Ponle voluntad. A todo esto llega una periodista a investigar el lago del pueblo y averiguar por qué le dicen el lago de los condenados. Entonces se junta con el alcalde y él le explica. Resulta que hace unos 10 años fue la segunda guerra mundial y cayeron unos nazis a matar soldados. Podría haber sido una gran escena bélica. Lástima que los actores no estaban con muchas ganas de actuar. Ese último literalmente se cayó solo. Nadie le hizo nada. La cosa es que una muchacha rubia andaba por ahí en el medio del tiroteo y creyó que era una buena idea cubrirse con las manos y ponerse a gritar. Afortunadamente un soldado la rescata y se enamoran. La cosa es que la mina se muere. Y después tiran los cadáveres de todos los animales al lago. Dato de vital importancia. De la relación entre la rubia y el soldado nació esta adorable niña. Fin del dato de vital importancia. En un momento llegan unas jovencitas campistas y de repente una que estaba desnuda sale corriendo y aparece en un bar. ¿Por qué está desnuda? Porque se me canta el culo. Y estos personajes no van a volver a aparecer en toda la película. La cosa es que los zombies nazis salen del lago y empiezan a atacar a la gente de por ahí. Excepto él que prefiere romper cosas del barro. Está calmo. ¿Y quién aparece acá? El soldado que le salvó la vida a la rubia. Vamos a detenernos un segundo en el maquillaje. Así se ve en la película. Y así se ve en la tapa del blu-ray. Pocas veces en la vida me han mentido tanto. En fin. La cosa es que el zombie encuentra a su hija y ella con la misma tranquilidad que el alcalde lo recibe. Y al ver el collar se da cuenta que es su padre. Y el tipo le pone el collar. Entonces el alcalde con la misma tranquilidad y parado exactamente en el mismo lugar. Y vestido exactamente con la misma ropa. Como si hubiese grabado todas sus partes en media hora. Le dice al pueblo que hay que tomar cartas en el asunto. Y el pueblo con la misma tranquilidad que el se suma a la guerra. Lamentablemente tienen todos una pésima puntería porque no invocan un solo tiro. Quiero destacar a mi personaje favorito de la película. Esta señora que estaba lo más tranquilo durmiendo la siesta hasta que se le aparece un zombie. Escena siguiente la señora sigue durmiendo la siesta como si nada hubiese pasado. ¿Qué pasó en el medio? No sé. Lo único que sé es que nada le perturba la siesta a esta señora. Sin ningún tipo de explicación ni preámbulo la nena propone una solución. Trae un montón de sangre fresca. ¿Cómo? Así que sin contradecir en nada a esta niña que de repente pide que le den sangre. Le dan sangre. Ella le da de tomar la sangre a los zombies entonces el pueblo los puede prender fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. La cosa que funciona y la película termina con esta dramática escena. De las películas más inentendibles que vi en mi vida. Bueno, espero que la hayan pasado tan bien como yo. Esto fueron tres películas de zombies resumidas y nomás. Si querés ver más películas de zombies te dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.